Noticias asintomáticas. ¿Noticias qué? Le chupo el cuello. Llevaron a un amigo fracturado en carretilla al recital de La Renga. Esos son amigos. Tomá. No el que te trae el pibe. Vos querés ir al recital, hermano. No podés caminar. No el que sale a tomar un café con vos para sacar al pibe a pasear. Te llevo en lo que sea, pero te llevo. Esos son amigos. Lo demás es cuento. La Renga genera esto y mucho más. Comentaron quienes captaron esta foto que estamos viendo. Le contamos a la gente que nos escucha por FM que vemos a dos amigos con una carretilla y el muchacho en cuestión con su pierna enyesada y las muletas. Y una latita de cerveza. Y una latita de perfecto. Claro, ahí está. Así lo llevaron al recital. Si San Martín cruzó los andes en camilla, ¿cómo este no va a ir a ver La Renga en carretilla? Pero escuchamos una cosa. Obvio que sí. Esto se dio en Río Negro. Claro, en el recital de Río Negro. Así que ahí están pasando el control. Es muy gracioso esto. Es muy gracioso. Claro, pero el tema en el público. En el lugar de... Tira la carretilla de mierda. Claro, en el lugar del público. ¿A dónde lo ponés? Porque están todos parados. ¿Lo tenés que alzar? ¿Qué haces después? ¿Vos sabés que el... La gente que va a ver La Renga. Es como una comunidad muy... Yo me lo imagino al vago viéndolo muy cómodo. Que los mismos vagos que están ahí que no lo conocen dicen, vos viniste a ver La Renga así. Claro. Bueno, te hacemos un bip. Le armaron un bip para que el vago pueda estar tranquilo escuchando y viendo a La Renga. Sí. Porque es como una comunidad muy como la de Los Redondos, ¿viste? La de Patricio Rey. Sí. Y entre ellos se bancan muchísimo. Explíqueme, porque yo no estoy en él. ¿Nunca fuiste a ver a Patricio Rey? No. Yo tampoco. Yo voy a ver a Laura Pausini. No, claro. Cierto. Mi tía la quiere a usted porque me dice... Ah, yo la quiero a la chica porque ustedes la pelean, me decía. Me pelean, tía Clory. Me pelean. Y yo le digo, ¿por qué la querés? Bueno, porque a ella le gusta la música que me gusta a mí. Laura Pausini. ¿Qué te gusta? Laura Pausini. Dos personas en Santa Fe. Somos dos, tía Clory. Dos. A dos le gusta a Laura Pausini. Somos dos. Bueno, bueno. Una tiene 35 y la otra tiene 75. Perdón, tía, que diga la edad. Pero vos sabés que no es 75. Somos pocas quienes sabemos de buena vocalización, ¿no? De música. Claro. Pero bueno, la cuestión es que hicieron unos amigos así, ¿no? Sí, olíame. No, no te piten un vinito. No podés, vas igual, como sea. Noticias sintomáticas número dos. Dígame. Noticias que... No chuparon, bueno. Perfecto. Che, tenemos video de esto. Le explotó el tanque de gas en plena estación de servicio. No, chico. Sí. Sí, 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 sí. No sé si está buen orden, pero bueno. Todos sabemos que si te explotó el tanque de gas es porque... Mirá, ahí está. Sos un ratón. Hasta ahora vemos que están los dos bien colocados porque están donde tienen que estar porque si no esto hubiese sido una tragedia. Es por eso que te hacen bajar cuando... Claro, ahí está. Ahí está. Ese es el motivo. Y el motivo por el cual lo tenés que hacer en un lugar legal, ¿no? No, bueno, pero esto es un lugar legal. No, el tanque. Claro. No, no, así te queda el agua. Acabó le acontece aquí en un... No rompieron la cola. Aquí en un... Un balón doceado. Postería de gasolina. No voy a decir... Ya era son seis. Yo me preguntaba, che, ¿por qué? Sí. Por esto. Pueden pasar cosas. Pueden pasar estas cosas. Claro. Che, está valiendo el auto, ¿no? Pero yo lo tenía visto como algo un poquito más... Pero, a ver, el error... No, no. Eso también. Por suerte, ellos dos están bien ubicados. Claro, parece una estación seria, una estación de servicio, ¿no? La estación, sí. Hablo de que lo que era trucho... La instalación. La instalación del... Ah, habrá tenido alguna jugo o algo por el estilo. Sí, sí, sí. Vamos. Y quién... Bueno, ¿y el seguro si lo tenías? Sí, le tenés que decir. Ahora saliste en cámara, pero si no le decías, mirá, me agarraron... Me tocaron... Llamá al seguro y decís, ¿podés venir a la estación de servicio? Que me tocaron de atrás. Ah, y te tocaron de atrás. Te explotaron de atrás. Venía a ver cómo quedó el auto. Te explotaron, no sé, fíjate ahí. Ay, mamá, querida. Fíjate. Bueno. Bueno, pasamos a la próxima noticia asintomática. Vamos con un avestruz. Vamos con un avestruz. Yo no sé en qué orden abrir las cosas. Pero bueno. ¿Qué pasa si salís a nadar en bicicleta? Ajá. Estás paseando. Sí. No sé, viste que uno va pensando, va haciendo catarsis, va, qué sé yo, va filosofando y te choca un avestruz. ¿Qué chances hay de que te choca un avestruz? Mirá, ahí tenemos el video. Ahí está, pero algo en defensa del ciclista. Insólito accidente, chicos. El niandú iba en contramano, fíjate. Sí, el niandú iba en contramano. Me gustan los perritos que quedaron como, ¿qué le pasó acá? ¿Pero qué fue eso? ¿Qué hace un niandú? No, pero la velocidad, chicos. ¿Qué hace un niandú? ¿Qué hace un niandú? Bueno, ahí captamos el momento. Esto fue en Rosario, ¿no? Estos son cámaras exclusivas de Rec. Momento en el que un avestruz chocó a toda velocidad a una... A una mujer que iba en bicicleta. Exacto, sí, esto fue en... En Rosario. En Rosario. No, General Paz. Partido, sí, dice Ciudad Bonaerense. Partido de General Paz. Lo importante es que uno... Ahí está. La ciclista se encuentra fuera de peligro. ¿Y el niandú? ¿Y el niandú? No lo sabemos. El niandú siguió. ¿El niandú? ¿Al horno? Ya está. Perdón, hay un vegetariano. No, se fue, se fue, se fue. Está reñito, pobrecito. Sí, quedó ahí lastimado. El niandú, pero después... ¿A la sopa? Hay un niandú suelto. Allá y nadie sabe dónde está. Chicos, es un niandú, hay que encontrarlo. ¿De dónde salió? No sé, se habría escapado de una quinta lindera, dicen ahí. Pero eso es ilegal, chicos. Claro. ¿Tener un niandú es ilegal? No sé. ¿Alguien me puede chequear esto? Productor. Tras el impacto, el animal continuó su camino, mientras que la ciclista fue asistida. Pará, chicos, acá. Dice, pará, 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 porque estoy leyendo los mensajes. Dice Avestruz. Y un, un, una persona le puso, niandú, ignorantes, niandú, hicieron la primaria y secundaria durante el kirchnerismo. No, ya tira, ya tira a cualquiera. Metió política, metió política. Claro, porque le hizo, ay, ¿cómo no se dieron cuenta que es un niandú? Niandú, niandú. Vos que sos K, no sabés. En esa cámara VGA de seguridad que tienen, que no sabés. Yo si me apuraron. No, claro, y abajo le contestaron. Acordate que los brutos son de la derecha, ¿no? Se arman, claro. Aguante mi ley. Claro, sí, sí, sí. Esto con mi ley no pasa. Claro, qué divertido. La gente es divertida. Bueno, yo lo único que espero es que el niandú esté bien. Y me da mucha gracia los perritos como quedaron mirándome diciendo, nosotros generalmente corremos a las bicis. ¿Qué haces vos? ¿Qué haces vos? Aparte, ¿qué falta? El perro debe estar diciendo, ¿qué falta de experiencia? Claro. No te tenés que meter abajo de la bici. No te tenés que meter en el medio de los brazos. Tenés que ir a la par. Claro. Y picotearle el pie al ciclista. Y tuki, 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 tuki. Es asustarlo. Es asustarlo. Porque el perro que ladra. No muerde. No muerde. Ahora niandú que va contra mano te hace pedazos. Claro.